Siento que de tanto que te di en la idea me perdí por afanoso En ti no hay verdad, que penosa realidad Tu nunca cambiaste, aquella vida no dejaste vanidosa Ay pobre de ti, sigue siendo poca cosa, al fin otra En ti eres tu juego y una carta más Que usaste, ya gustó y antojó Pero este apostador se liberó y al final ganó Aventó a verte conocido, no quiero ya nada contigo Que tú me tienes cansado Siempre terminas en lo mismo Recuperé ya lo perdido Solo desgracia conseguir Repararé el daño Solo tu sabotaje sí Hey cambiarte pero es tu manera de ser El sol con un dedo es imposible esconder Piñarte mi confianza Entregué tu jornada En ti eres tu juego y una carta más Que usaste, ya gustó y antojó Pero este apostador se liberó y al final ganó Aventó a verte conocido No quiero ya nada contigo Que tú me tienes cansado Siempre terminas en lo mismo Recuperé ya lo perdido Solo desgracia conseguir Repararé el daño Solo dos sabotajes sí Terminamos en lo mismo Que yo toque En lo mismo Un contenido No puedo ya notamment En lo mismo Se weeks ぽ Lice Lo daño Lamento haberte conocido, no quiero ya nada contigo Que tú me tienes cansado, siempre terminas en lo mismo Recuperé ya lo perdido, solo desgracia conseguido Repararé el daño, solo tu sabotaje ha sido Repararé el daño, solo tu sabotaje ha sido